Entonces vamos a comenzar. Jóvenes, yo voy a ser su docente en esta materia de Matemáticas 1 de la carrera de Administración y Gestión Pública en el Grupo 1. Bienvenidos a todos a la universidad, bienvenidos a la carrera de Administración y Gestión Pública, bienvenidos a nuestra Facultad de Ciencias Integradas de Gran Chaco que pertenece a la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, vamos a comenzar presentándome, yo soy el ingeniero Bernardo Claure, soy ingeniero industrial y también soy egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas, es decir, después de terminar la carrera de Ingeniería Industrial, estudié la carrera de Ingeniería de Sistemas, pero ya no defendí la tesis, ya no terminé la tesis de sistemas porque ya estaba trabajando como industrial. Después de haber salido profesional, después de haber estudiado a nivel licenciatura, igual que ustedes están comenzando ahora, hice algunos cursos de posgrado. Cuando ustedes terminen la universidad y de aquí a cinco años obtengan su diploma académico a nivel licenciatura, van a obtener su primer grado académico, ¿ya? Entonces su grado académico va a ser licenciados en Administración y Gestión Pública. Y luego van a tener su título en Provisión Nacional que va a decir Administradores y Gestores Públicos, algo así. En mi caso, mi título en Provisión Nacional dice Ingeniero Industrial. Entonces, después de haber obtenido el grado, después de haber concluido los estudios de educación superior a nivel terciario, que es lo que se hace en la universidad, hay otros cursos a nivel cuaternario, son estudios de posgrado. Todo lo que se estudia después de su grado académico son cursos de posgrado. En ese sentido, yo he hecho varios cursos. Los primeros cursos que duran unos seis meses, más o menos, son los de diplomado. Después hay otros que duran un año contando el diplomado y son las especialidades. Y después de eso está la maestría, que dura un total de unos dos años de estudio. Y luego de eso está el doctorado, que suma alrededor de unos cinco años de estudio después de haber terminado la universidad. Eso se hace para perfeccionarse, jóvenes, para saber más sobre un tema, sobre un área de estudio específico o por interés para complementar su formación en el trabajo en el cual están. Es así que yo he hecho varios cursos de posgrado de unos seis meses, que son los diplomados. Hice el primer diplomado en excelencia gerencial y empresarial. Hice otro diplomado en servicios de desarrollo empresarial rural. Hice otro diplomado en gestión ambiental. Hice un diplomado en teoría y práctica pedagógica universitaria, que es en educación superior para saber enseñar y es el principal requisito para poder dar clases en la universidad boliviana. Después hice también un diplomado en investigación científica, porque en la universidad se tiene que enseñar, se tiene que generar nuevo conocimiento a través de la investigación y se tiene que transmitir eso a la sociedad. Se tiene que mostrar a la sociedad qué es lo que está haciendo la universidad. En dos áreas he seguido profundizando más todavía. A nivel de especialidad, luego del diplomado en educación superior, obtuve la especialidad en docencia universitaria y en investigación educativa. Después también en gestión ambiental hice la especialidad en gestión ambiental y recursos naturales y después me especialicé más todavía en el área de educación superior, obteniendo la maestría en ciencias de educación superior. Con todos estos cursos, lo que yo les quiero decir, con toda mi formación como ingeniero y los cursos, les quiero decir que yo sé muy bien del área de matemáticas y sé de sus aplicaciones a las ciencias empresariales. Y por el otro lado, con mi formación complementaria en educación superior hasta haber logrado la maestría en ciencias de educación, he logrado aprender la mejor forma de enseñar y también hacer que ustedes aprendan. Así que todo lo que yo he diseñado está orientado para que ustedes vayan aprendiendo. Estamos llevando a cabo a partir de hoy un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el docente les enseña, les provee material para que ustedes estudien y ustedes son los que tienen que aprender. Entonces, para aprender tienen que esforzarse. Aprender es como aprisionar conocimiento en sus cerebros. A veces se le llama aprehender, de aprendidos, ¿no es cierto? De apresados. Entonces, ustedes tienen que aprender el conocimiento y eso cuesta. Cuesta esfuerzo, cuesta sacrificio, jóvenes. Y eso se lo hacen a través del estudio, a través de la práctica y a través de participar, enseñar. Yo más adelante les voy a ir enseñando un poco más de esos conceptos. ¿Listo? Adicionalmente de mis estudios, esos de posgrado que duran mínimo seis meses, he hecho otros cursos de perfeccionamiento, de actualización de manera constante para manejar estas plataformas virtuales, cómo mejorar la enseñanza de las matemáticas y en mi profesión también. Además, en mi profesión he estado trabajando bastantes años realizando consultorías en la parte de producción, como gerente en algunos proyectos. He formado mi propia empresa de servicios de consultoría, empleando a muchos compañeros míos y he tenido bastante experiencia, ¿ya? Por otra parte, como conclusión de casi diez años de docencia que estoy brindando en la universidad y otro año más que estaba en nuestra universidad, he logrado sacar un libro de álgebra 1 que contiene varios temas de los que vamos a avanzar en la materia. Estoy a punto de sacar un libro de cálculo 1 que contiene lo que se avanza básicamente en la materia de matemáticas 1 y matemáticas 2 de la carrera. Y también un libro que tal vez se quede solamente como texto de apoyo de matemáticas en preuniversitario, todo lo que es el álgebra de preuniversitario que ustedes llevan para entrar a la universidad. Para hacer eso hay que esforzarse bastante. Para poder transmitir el conocimiento hay que esforzarse bastante, hay que estudiar bastante, hay que practicar bastante y luego nuestro cerebro para poder expresar lo que hemos aprendido se esfuerza más y ahí se termina de aprender. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso quería decirles la manera de presentación. Como pueden observar acá, no tengo yo el teléfono celular, no tengo el correo electrónico, no está la cuenta de WhatsApp, ni de Facebook, ni de Instagram, porque las clases las vamos a llevar a través de estos medios. Las vamos a llevar en videoconferencias, en hora de clases, en vivo, a través de Zoom. Podemos complementar algunas preguntas que ustedes tengan a través del grupo de WhatsApp, pero que ese grupo de WhatsApp jóvenes se mantenga para consultas de la materia. Si es que necesitan coordinar algunos otros temas de su semestre, les recomiendo que hablan un grupo específico de semestre 1, de administración y gestión pública del año 2021, por ejemplo, grupo 1. Y ahí hablen sobre las demás materias o permisos o fiestas de confraternización o elecciones de la mesa directiva que vayan a hacer, organizarse, ¿ya? ¿Para qué? Para que la comunicación que tengamos en la materia sea de la materia. Y por ahí yo paso un comunicado importante. Y si ustedes llenan el grupo de memes o de cadenas, alguien va a decir, pero siempre mandan cosas que no son importantes y el docente nunca mandó la información importante. Entonces, mantengamos ese grupo solo para información importante de la materia, ¿ya? Les pido, jóvenes, no me manden mensajes privados por tres motivos, ¿ya? Por tres motivos. Uno, porque no es justo que yo atienda consultas de una sola persona. Eso elimina el derecho de igualdad de oportunidades que está escrito en nuestra Constitución Política del Estado y más bien promueve que se critique y diga, ah, no, tiene un favorito y solo a él le responde o solo a ella le responde. Por otra parte, hay personas malintencionadas o malpensadas que pueden pensar mal. Y, por ejemplo, un estudiante le escribe a un docente casado, como es mi caso, y pueden decir, ay, no, ese docente habla con su alumnita y demás. Entonces, no está bien visto. En las clases presenciales tampoco está bien visto que lo rodeen al docente, las estudiantes, y le estén asfixiando. Entonces, tienen que respetar los espacios personales. Peor todavía si las personas son casadas, como en mi caso. O los jóvenes a las docentes mujeres, porque muchas están casadas igual, tienen que respetar esos espacios jóvenes, ¿ya? Y, en tercer lugar, no les doy esos contactos de teléfono celular o de Facebook o que me manden mensajes privados a WhatsApp o me llamen al WhatsApp de manera privada. No, no me gusta. Porque a veces, cuando yo era soltero, me mandaban mensajes o mandaban mensajes al grupo a las 2 de la mañana. Decían, ay, me acabo de arreglar con tal. Y otro a las 3 de la mañana contestaba, oh, qué bien, cumpa, hay que festejar. Y así los mensajes comenzaron hasta las 5 de la mañana. Yo al día siguiente tenía madrugada y no sabía, en ese entonces, silenciar el grupo de WhatsApp. O alguna vez, en época de exámenes, me llamaban al privado y me decían, ingeniero, ¿me puede ayudar? Y yo les adelanto desde ahorita, jóvenes, con las notas. Yo, al final del semestre, voy a tratar de ayudar a todos los que se pueda, pero dándoles oportunidad a todos por igual, no a un hito o a otro hito. Y yo les digo siempre, consulten en el grupo, ¿por qué? Porque en el grupo está todo claro, todo es público. Y si alguien pregunta, yo le digo, está bien, no va a ser bien solo para esa persona. Voy a decir, está bien, todos los que tengan ese problema, les vamos a tener esta flexibilidad. ¿Ya, jóvenes? Y finalmente, no me gusta, aparte de la tercera, no me gusta que me manden mensajes privados, preguntándome algo, porque a veces me mandan 10 personas el mismo mensaje, la misma pregunta, y como son privados, no sé quién es esa persona, de qué carrera es, de qué materia es, y no sé cómo responderles. Entonces, pierdo tiempo averiguando los antecedentes para poder responderles. Si me preguntan 10, voy a estar haciendo lo mismo 10 veces y perdemos mucho tiempo. Entonces, las preguntas háganlas en el grupo y ahí el otro va a decir, sí, yo tengo el mismo problema, ingeniero, yo tengo la misma duda. ¿Cómo podemos hacer? Nos está pasando esto a varios. Entonces, esos 10 valientes que preguntan ahí en el grupo, van a estar representando a otros 10, porque otros 10 a veces no tienen el valor, o a veces tienen vergüenza, o tienen miedo de preguntar, pero tienen la misma duda. Entonces, si preguntan en el grupo, eso va a ayudar a que se aclare la duda para todos. Bueno, jóvenes, entonces, sean valientes, pregunten en el grupo, no tengan miedo, están aquí para aprender y nosotros los docentes estamos para ayudarles, pero con igualdad de oportunidades y de manera ordenada, educada. Siempre se les va a atender sus consultas, sus solicitudes. ¿Ya, jóvenes? Esa manera de presentación. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta el momento, jóvenes? No le dicen, está todo claro. Ya, así tienen que retroalimentar, tienen que participar. ¿Ya? Bueno, vamos comenzando a ver algo de la materia, del plan de trabajo de la materia. Entonces, voy a cortar un momentito de esto, y les voy a proyectar el contenido de la materia. Bueno, vamos comenzando a ver algo de la materia, del plan de trabajo de la materia, del plan de trabajo de la materia. Lo que quiero mostrarles, jóvenes, es el plan de trabajo de la carrera. A ver, de la materia, perdón. Un momentito, voy a poner pausa, la grabación de trabajo de nuestra materia. Corresponde a nuestra Universidad Autónoma Juan Isabel Saracho, a la Facultad de Ciencias Integradas de León Chaco. Perdón. Perdón. A la carrera. Gracias a la carrera de Administración y Gestión Pública. Esta es la materia de Matemáticas I. Sus siglas son LAM 115 y corresponden al primer semestre de la carrera, con un total de 80 horas en el semestre. Y vamos a avanzar 5 horas semanales. 5 horas académicas semanales. 2 horas teóricas y 3 horas prácticas con ejercicios. Las horas académicas en la universidad no duran 60 minutos reloj. No son horas reloj, son horas académicas. Cada hora académica en la universidad dura 45 minutos. Entonces, los martes nosotros tenemos 2 horas académicas, es decir, 1 hora y media. 2 de 45 minutos, hora y media. Y los jueves tenemos 3 horas académicas de 45 minutos reloj, es decir, 2 horas y 15 minutos reloj. ¿Ya? Eso como aclaración. Después, esta materia es una de las materias básicas de la carrera, no solo para el área de Matemáticas, sino para toda la carrera, porque en las Matemáticas se ayuda a que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad al momento de resolver problemas. ¿Ya? Esta materia no tiene ningún prerequisito, porque el único prerequisito era aprobar el examen de ingreso y entrar a la universidad. Pero luego de esto, la materia de Matemáticas 1 es prerequisito para continuar los estudios en lo que es Matemáticas 2, LAM 124, donde van a estudiar otros temas como límites derivadas e integrales a mayor profundidad, que es lo que vamos a ver nosotros acá, solamente hasta límites. ¿Ya? Después, los objetivos de la materia para este semestre es que ustedes, como estudiantes, al terminar el semestre, sean capaces de desarrollar mecanismos, procedimientos, tengan sus propias técnicas para resolver problemas matemáticos, en lo que corresponde a la lógica, mediante la deducción, mediante la aplicación del razonamiento lógico y el análisis crítico, para tener formas de pensar eficientes, aplicando el razonamiento lógico y también para darse cuenta si no les están engañando, para analizar si algún razonamiento es válido o no es válido. Después, también la materia sirve para relacionar conceptos y procedimientos de análisis matemático aplicado a las funciones de la vida real, a situaciones de la vida real. Vamos a hacer para ello trabajos de investigación para tratar de relacionar con el tema de funciones. Los temas que vamos a estudiar en la materia son, primero, el de lógica proposicional, que es el del lenguaje formal de las matemáticas, la lógica, después vamos a estudiar lo que son los números reales e inequaciones, luego vamos a estudiar lo que son las relaciones entre dos variables, y después vamos a estudiar funciones, los distintos tipos de funciones, sus ecuaciones, sus formas de representación gráfica y operaciones para combinar funciones y obtener nuevas funciones, mediante suma, resta, multiplicación, división, o la composición de funciones. Finalmente, vamos a ver la introducción de límites. Vamos a ver lo más que podamos de límites. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esos cinco temas son los que vamos a avanzar en la materia durante este semestre. Esto es el contenido analítico de lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Es lo que necesitamos que ustedes estudien y aprendan. Básicamente es lo que necesitamos que ustedes estudien y aprendan. Después, eso es el sistema de contenidos. Y aparte está el sistema de habilidades y actitudes. En cuanto a las habilidades, ustedes tienen que ser capaces de hacer las siguientes cosas, las siguientes actividades. Cuando terminen la materia, pues, tienen que lograr desarrollar ustedes mecanismos y técnicas para solucionar problemas. Es decir, tienen que tener esas habilidades para resolver problemas matemáticos de índole deductivo, es decir, razonamientos, deducciones. Tienen que poder relacionar los conceptos del análisis matemático para las funciones. Tienen que poder identificar y diferenciar las funciones de las ecuaciones y las gráficas de distintas funciones. Y tienen que desarrollar estrategias para aprender ustedes mediante las tareas que se les dan. ¿Ya? Eso en cuanto a las habilidades que tienen que lograr. Esto lo tienen que saber hacer. Y mientras más práctica uno, tiene más habilidad o es más hábil para realizar algún trabajo, en el caso de ustedes, para resolver problemas. ¿Listo? Pero también se quiere que ustedes desarrollen un conjunto de actitudes, es decir, la forma en la que ustedes actúen se modifique. ¿Ya? Entonces, mediante las clases que vamos a avanzar, no solo en la universidad, se requiere que ustedes logren estas actitudes con su actuación, la forma de actuar, que tengan puntualidad en la hora de clases, responsabilidad para cumplir con sus tareas, promover que ustedes tengan tolerancia y puedan trabajar en equipo, que respeten a las autoridades, a los compañeros y a cualquier servidor de la universidad o a cualquier persona de la calle, que tengan solidaridad, que sean honestos, que tengan transparencia en el desarrollo de sus actividades, sobre todo la honestidad. Traten de no marcar en la pantalla y si lo hicieron, lo borran, por favor, jóvenes, para que no se confundan. ¿Ya? Después, la metodología para llevar adelante las clases va a ser a través de exposiciones, yo les voy a hacer preguntas, les voy a hacer análisis, algunos ejercicios para que ustedes resuelvan, de esa manera vamos a llevar adelante las clases. El método es de aprendizajes a través del grupo, por eso las clases son en grupo. En un momento determinado estamos reunidos. Ahora nos reunimos por las videoconferencias, pero ahí se participa. Y esa forma grupal de enseñanza-aprendizaje es muy importante porque, como les digo, puede que alguien haga una pregunta y 10 más tengan la misma duda. Entonces, se responde a esa duda y los demás compañeros aprenden. Entonces, es muy importante que ustedes participen. O cuando yo les hago unas preguntas, está diseñada para que puedan responder y sus primeros respuestas para aprender. ¿Ya? Es muy importante que ustedes participen porque es la mejor forma de aprender. Para ello, para participar, uno tiene que estar atento, tiene que estudiar, tiene que poner atención, tiene que resolver el ejercicio antes de responder. Y para responder, tiene que hacer un esfuerzo mental muy complejo que relaciona todo lo que han estudiado, todo lo que han ejercitado y lo transforman en el lenguaje normal para poder explicar con sus palabras. Solo cuando el conocimiento ha quedado bien plasmado en su cerebro es que ustedes pueden responder correctamente. Pero eso no es de una sola vez y no es que siempre van a responder bien, sino que se hace de a poquito y mientras más ustedes practican, van a ser más hábiles para responder correctamente. ¿Ya? Les repito, no tengan miedo. Estamos en la universidad para aprender todas esas cosas que les he mencionado arriba. ¿Ya? La forma de enseñanza es a través de un diagnóstico. En el caso de ustedes, vamos a ver cuánto han aprendido en el preuniversitario y vamos a continuar. Vamos a ir hablando sobre cada tema, les voy a hacer algunas preguntas para orientar la clase, para motivarlos y luego vamos a trabajar. Vamos a trabajar mediante la pizarra que en este caso es virtual, no acrílica, cuando volvamos a las clases presenciales después de que nos vacunen y estemos inmunizados todos, ya vamos a volver a la pizarra acrílica, a los marcadores, a la proyección, que van a ser muy similares a lo que estamos haciendo acá, solo que también entraría en juego la pizarra donde es mucho más fácil de escribir que ahora que tenemos la computadora. ¿Ya? La forma de evaluación. Para la evaluación, para la evaluación, se evalúa todo lo que hacemos. Entonces, antes de continuar, antes de continuar, quiero hablarles un poco acerca de justamente lo que les acabo de explicar. Entonces, les he explicado acerca del sistema de conocimientos, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se les va a enseñar? En esta materia se les va a enseñar varias cosas y están orientadas a formarlos a ustedes como profesionales competentes. ¿Saben lo que son un profesional competente o qué es un profesional competente, jóvenes? ¿Qué será un profesional competente, jóvenes? ¿Qué será un profesional competente, jóvenes? ¿Qué tienen la capacidad y el conocimiento? ¿Para qué, Perú? A ver, ¿qué es competente y qué es...? ¿De dónde viene competente? ¿De dónde creen que viene la palabra competente? ¿Competencia? De una competencia. ¿Su compañera decía algo? ¿Qué más? Creo que es un profesional con capacidad. Ya, y casi cual que su primer compañero. ¿Qué más dijo? Ya, está bien. Está bien que estén haciendo sus participaciones. Ahora, jóvenes, siempre vayan mejorando. Ya, para hacerse escuchar en la vida tienen que tener más seguridad, hablar con más fuerza. Sé que es muy difícil para algunas compañeras y para algunos compañeros también. Por ejemplo, yo en la universidad siempre hablaba con voz bajita y suavita. Ya casi no me escuchaban. Pero en la vida profesional hay que saber expresarnos mejor para que nos puedan entender. Están bien sus voces, está bien la forma en la forma en la que están hablando, solo que un poquito suavito están hablando. Para mejorar esos jóvenes, tenemos cinco años, ya les dije, van a volverse más hábiles en todo, no solo en el conocimiento. Y es justamente lo que busca la formación por competencia. Alguien dijo de competencia. ¿Qué es una competencia? ¿Qué es competir, jóvenes? Eso sí lo saben, ¿no? ¿Qué es competir? Anímense. Un enfrentamiento que debes seguir para tener, para salir adelante, este, algo así. Ya. Es un enfrentamiento, es decir, es cuando concursan por lo menos dos o más personas, ¿no es cierto? Y cuando dices para salir adelante es para que uno gane o pierda. Para que gane. Para ganar, ¿no es cierto? Entonces, la formación en las universidades del mundo han visto que tiene que ser por competencias, para formar profesionales competentes. Entonces, ¿para qué se los forma a los profesionales? A ver, imagínense, ¿para qué creen que se los forma? A los profesionales competentes. Para que puedan competir con otros profesionales y ganarles. Ganarles un puesto de trabajo, ganarles un ascenso, ganar un incremento de salario, tener una casa más cómoda, más grande, más bonita, más segura, más saludable. Entonces, siempre para competir y ganar, para ser los mejores, ¿ya? Cuando yo estudiaba en la universidad solo nos formaban para tener conocimiento, ¿ya? Pero ahora se ha optado por este modelo de enfoque de formación de profesionales por competencias. Y hay cuatro grandes grupos de competencias. Una de ellas es la básica, ¿no? ¿Para qué han venido a la universidad, jóvenes? ¿Para qué están inscritos en la universidad? Para estudiar, para formarnos, para ser profesores. ¿Qué van a estudiar? A ver, para formarse, ¿cómo? ¿Qué es lo que estudian ustedes? ¿Qué más? Administración. Ya, está bien. ¿Alguien más me quiere responder? ¿Para qué han venido a la universidad? ¿Cuál es el objetivo fundamental de haber venido a la universidad? Prepararnos. Prepararse. Ser alguien en la vida. Para ser alguien en la vida. Ya, ¿alguien más? ¿Qué es lo básico que se viene a hacer en la universidad? ¿Qué es lo básico que se viene a hacer en la universidad? ¿Qué es lo más importante que se viene a hacer en la universidad? Aprender. 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 ¿Y qué vienen a aprender? Ustedes vienen a aprender conocimiento. Cosas que no conocían, cosas que no sabían. Eso vienen a aprender. Entonces, la primera competencia, la tradicional, es la de saber. ¿Saber qué? Conocimiento. ¿Cómo lo saben? Aprendiéndolo. ¿Listo? Eso que yo les mostré, el contenido analítico de la materia, donde les decía, vamos a ver lógica, vamos a ver números reales e inequaciones, vamos a ver relaciones, vamos a ver funciones, y vamos a ver límites. Ese es el contenido. Cuando yo estudiaba, lo único que se centraba a los docentes era en eso. Que sepamos el conocimiento. ¿Ya? Pero luego hay otro tipo de competencias más. ¿Cómo nos da cuenta que una persona, conoce? ¿Será que nos damos cuenta solo viéndole la cara, viéndole la ropa, viéndole el peinado? ¿Será que nos damos cuenta si esa persona sabe? A simple vista. No. ¿O cómo nos daríamos cuenta si esa persona sabe? Conociéndola. ¿Y qué se hace para conocerla o cómo hacemos? Digamos que ustedes son los jefes y quieren contratar a alguien, ¿cómo conocerían si esa persona sabe o no sabe? ¿Por su capacidad? ¿Y cómo miden esa capacidad? ¿Cómo harían para saber su capacidad? Por su conocimiento. ¿Socializando con ella? Exacto. ¿Y cómo se socializa? Realizando preguntas. ¿Mediante la entrevista? Puede ser mediante la entrevista. Otros hacen exámenes. Hacen pruebas. Entonces, de esa manera, uno se da cuenta si esa persona sabe. Entonces, ¿uno cómo demuestra si sabe en las pruebas? Si les hacemos las pruebas a 10 profesionales, ¿cómo vamos a saber cuál sabe o cuál sabe más? Jóvenes, a ver, imagínense. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Al ver las pruebas, cuando revisemos las pruebas, cuando califiquemos, ¿cómo nos daríamos cuenta cuál sabe más? ¿Vas a ver más el que no responde ninguna pregunta o el que respondió todo bien? El que haya completado por completo la prueba. Sí. El que sepa responder bien, el que sepa hacer lo que le decimos, ¿no ve? Entonces, ese es el segundo grupo de competencias. Saber hacer. Saber demostrar que uno sabe. ¿Cómo demuestra que uno sabe? Sabiendo aplicar el conocimiento. Así se demuestra que uno sabe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se demuestra? Resolviendo problemas, resolviendo ejercicios, realizando proyectos de la profesión, tomando las decisiones correctas. Entonces, así uno sabe demostrar que sabe hacer. ¿Ya? Entonces, las competencias son estas. Saber el conocimiento y saber hacer. Como les dije, cuando yo estudiaba en la universidad, se centraba simplemente en que sepamos el conocimiento y sepamos hacer. Demostrábamos esto en las tareas o exámenes. Pero nada más se calificaba. Y había materias en las que único que nos calificaban era esto. O sea, si sabíamos responder en los exámenes o no. El examen valía el 100%. En algunas materias un 15% de las tareas, pero el resto era exámenes. ¿Ya? Pero, para ser un excelente profesional, ¿creen que es solo suficiente con saber el conocimiento y saber hacer los ejercicios, saber demostrar? ¿O qué más creen que falte? Para ser un excelente profesional, competir con otros y ganarles. ¿Qué más hará falta? Imagínense a ver si cierran sus ojos, si conocen a alguna administración de gestión pública o alguno profesional de cualquier otra área, pero que crean que es un excelente profesional. ¿Qué más necesita tener un profesional? ¿Qué competencia más le ayuda a competir con otros y ganar? A ver. Ser dedicado, responsable, aparte de lo que... La responsabilidad. Responsable, dedicado. ¿Qué más, jóvenes? La ética y la moral. La ética, la moral. Disciplinado. Y esas cosas les preguntamos en el examen para que nos respondan o cómo nos damos cuenta. Mediante su trabajo. Mediante su trabajo, es decir, mediante la forma en la que actúa constantemente, ¿no? ¿Ve? Evita una viejita porque está tardando en cruzar la calle. ¿Creen que nos damos cuenta si es un excelente profesional o no? Sí. Por forma de actuar nos damos cuenta que es una persona prepotente, madre, ¿cierto? Entonces, esa forma de actuar dice mucho de las personas. Y para ser un buen profesional hay que saber ser un buen profesional. Saber demostrar que somos buenos profesionales mediante nuestra forma de actuar, mediante nuestra actitud. Y para eso tenemos que nosotros tener valores formados como un excelente profesional. Esto no se ve a simple vista, se ve en la forma en la que actuamos. Ahí nosotros nos damos cuenta si somos puntuales. Alguien decía puntual, ¿no es cierto? ¿Qué más decían? Honestidad, respetuoso, responsable, decían por ahí. Es decir, ser puntuales en sus clases. Si la clase es a las 9 y cuarto, conectense a las 9 y cuarto. Los felicito, todos estaban conectados. Yo tuve un problemita con el Zoom, no me respondía, me pasé un par de minutos. Pero está bien, ¿ya? Estaban todos puntuales. Hay que ser respetuosos con todas las personas. A todos tratarles con el mismo nivel de respeto. ¿Ya? A las personas que tienen cargos más elevados o menos elevados que nosotros, hay que tratarlos con el mismo respeto. No hay que humillar a las personas que creemos que son menos que nosotros, ni hay que comportarnos y tratarlos como a reyes o a dioses a los que creemos que son más que nosotros. No hay eso. No hay ni más ni menos. Todos somos iguales y tenemos que tratarnos con respeto, con educación, con cortesía. ¿Ya? No hay que exagerar con eso. Hay que tener eso en niveles normales. ¿Listo? Responsabilidad es hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos tarea, hay que ser responsables y hacer la tarea. ¿Ya? Tengo examen mañana, hoy me voy de fiesta, me trasnocho y mañana estoy trasnochado, mal dormido y ni siquiera estudié. Eso es irresponsable. ¿No es cierto? Hay que ser solidarios. Hay que ser tolerantes con los demás. Hay que ser disciplinados. Alguien dijo que hay que ser perseverantes, constantes. Entonces, algo así es la disciplina. ¿Saben lo que es la disciplina, jóvenes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha oído a la pre, al cuartel o no ha oído pre por la pandemia? ¿Qué será la disciplina? ¿El comportamiento? Tiene que ver con el comportamiento. ¿Y saben qué significa? Significa disciplina, significa hacer lo que tenemos que hacer sin que nadie nos obligue. A los militares los disciplinan porque desde el primer día, a las 5 de la mañana, ya suena la trompeta, ellos se levantan, les indican que tienen que lavarse la cara, tender las camas, alguien les dice que tienen que tener todo ordenadito, luego desayunar. Al que no se levanten a las 5 de la mañana con la trompeta, lo disciplinan a patadas o a golpes, ya, hasta que lo hagan solito sin que vaya alguien a agarrarlo a patadas o a golpes a que haga eso. Entonces, a ellos les dan una disciplina militar. Ustedes como profesionales tienen que tener la disciplina para hacer lo que tienen que hacer sin que nadie les diga. A estudiar lo que tienen que estudiar sin que nadie les diga. A hacer sus tareas sin que nadie les diga, hijito, ya has hecho tus tareas, estás viéndote todo el día. O hijita, ya has hecho tus tareas, estás chateando todo el día, has estudiado algo para tu clase. Entonces, disciplina es hacer lo que tienen que hacer sin que nadie les diga. Ustedes están en la universidad, tienen que pasar las clases sin que nadie les diga, hijito, levántate, ya tienes clases. Es hora de colegio, ¿no? No estaban disciplinados. Aquí nadie les va a decir, levántense, tienen que ir. Tal vez sus mamás, sus papás les digan, pero ya no se comporten como niños de colegio. Actúen como profesionales. Compórtense ustedes, muestren con su forma de actuar. Entonces, ustedes solitos, levántense tempranito, desayunen, bañense, duérmanse temprano. Algunos consejos que les doy son los siguientes. Para que su organismo rinda al 100%, tienen que, dicen que, ¿cuántas horas hay que dormir, jóvenes? Ocho horas. Ocho horas. Lo mínimo, ¿cuánto es lo que hay que dormir? Les voy a decir, hay estudios que dicen que para que la vista, el cerebro descansen bien, mínimamente se tiene que dormir 6 horas. Ya, mínimamente. Eso es para que descansen lo mínimo, porque en las noches nuestro cuerpo se regenera. Las células de nuestro cuerpo en la oscuridad se regeneran, rejuvenecen un poco. Las células muertas son reemplazadas por células nuevas. ¿Listo? Entonces, mínimamente hay que dormir 6 horas. Pero estamos todavía un poco cansados, aletargados. Si se duerme más de 6 horas es mejor. Cada ciclo de sueño dura 1 hora y media. ¿Listo, jóvenes? Entonces, también hay que dormir múltiplos de hora y media. Porque se van a dar cuenta, si ustedes se duermen las 8 horas, son más de múltiplo de hora y media. 6 horas son 4 ciclos de hora y media. 7 horas y media es lo ideal. 7 horas y media es múltiplo 5 ciclos de hora y media. ¿Ustedes, si ustedes, alguien decía algo, preguntaba algo? Si ustedes, si ustedes se despiertan a la mitad del ciclo del sueño, es como si no hubieran dormido nada. Van a estar ahí medio sonámbulos todavía un rato, hasta que se complete un poco ese ciclo. Entonces, aprendan ustedes a dormir ciclos de hora y media. Si quieren rejuvenecer, bueno, duerman 9 horas. Ahí hay 6 ciclos de hora y media. Si quieren ser modelos, profesionales, nunca envejecer, duerman 11 horas como hacen las modelos. 11 o 12 horas duermen la mitad del día. Porque se paran rejuveneciendo nomás la piel. ¿Listo? Pero lo ideal son ciclos de hora y media. Por lo menos 7 horas y media yo les recomiendo. ¿Ya jóvenes? Por lo menos 7 horas y media. Entonces, si tenemos, si ustedes empiezan clase a las 7 y media, tal vez tienen que levantarse a las 6. Entonces, tienen que dormirse a las 12. Pero si despiertan cansados, dénse cuenta, aumentenle un ciclo más de hora y media. Entonces, si se quieren levantar a las 6, duérmanse a las 10 y media. Digan, no, pero es muy temprano, todavía tengo que ver mi novela o una película, me quiero dormir a las 11. Bueno, duérmanse a las 11 y despiértense a las 6 y media. Pero ahí no les va a dar mucho tiempo para preparar su desayuno, para poner la pava, para bañarse. Entonces, ¿qué pueden hacer? Se levantan 6 y media, ponen la pava y se meten a la ducha. Cuando salen de la ducha, ya apagan la pava y preparan el desayuno. Se visten y desayunan y ya están listos para dar clase. O si es invierno y hace mucho frío, pongan la pava en la noche, hacen hervir el agua en la noche, ponen al termo, así se levantan, medios sonámbulos, toman su café, reviven, resucitan y ya están listos para su clase. Después de gasearse, bañarse, ordenarse, ordenarse. Ordenen su área de trabajo, camas, organícense. ¿Ya? Entonces, adquieran disciplina jóvenes. Ya no la hagan sufrir a su mamá que ella tenga que levantarse a las 6 de la mañana, hijito, y rogarles, despierta, por favor, tienes clases. Alistate, ya te preparé tu desayunito. Ya no la hagan sufrir a su mamá. Su mamá ha sufrido los 2, 3 años de kinder, prekinder. Ha sufrido los 12 años del colegio mientras los despertaba y les preparaba el desayuno, lavaba su ropa. Ahora, ya que están en la universidad, ustedes despiértense solos, prepárense sus desayunos solitos. Si quieren, prepárenle a la mamá, llévenle a la cama el desayuno. Pero ustedes ya demuestren que están en la universidad. A la semana, si ustedes comienzan a comportarse con estos valores, como un profesional, entonces sus papás van a decir, ¿qué pasó? ¿Quién eres y qué hiciste con mi hijo? Los van a desconocer, pero van a decir, ah, no, es que mi hijo ya está en la universidad. Miércoles, ¿cómo es de violento el cambio? Entonces, demuéstrenle con su actitud, sean respetuosos, no sean mal hablados, no sean majaderos, no sean gritones, no anden gritando en la calle como si estuvieran en un circo o en un mercado. Cuando estén en la universidad, no anden a los gritos, no anden con música a todo volumen por los pasillos, porque es la universidad y es para estudiar. Si ustedes no están en clases, otro grupo con otro docente debe estar en clases, debe estar dando examen, sean respetuosos con ellos, ellos necesitan concentrarse. Ya, en la universidad sean honestos y en toda su vida, profesional, personal, familiar, sean honestos, no mientan, no sean tramposos, no sean copiones, no copien tareas, no copien exámenes, listos, sean honestos. En la universidad se quiere formar gente honesta, no corruptos, y más todavía en las profesiones como administración y gestión pública, donde un acto de corrupción afecta a muchas personas. Y a jóvenes es algo de mucha responsabilidad lo que tienen ustedes en sus manos ahora. Finalmente, tienen que saber trabajar en equipo, ser tolerantes con sus compañeros y ser amables y educados. ¿Ya? Tienen que ser amables y educados. Entonces, estas competencias son los valores que tiene que tener una persona. Muchos desde su casa, desde el colegio, desde la iglesia, ya vienen con valores, pero tenemos que perfeccionarlos y, además, ir mejorándolos. No solo los valores religiosos de buen comportamiento, sino la forma en la que actuamos. Actúen con seguridad. También está la seguridad, la perseverancia. Esos son valores. Para ser seguros, ustedes, para responder con mucha seguridad, con voz alta, claro, sin titubear, tienen que conocer lo que están estudiando, y para ello tienen que esforzarse en repasar una, dos, tres veces, cuatro veces. No solo memorizar, sino razonar, ah, esto se hace así, así, así. ¿Ya? Cuando ustedes dominen a la perfección, no van a tener vergüenza, no van a tener nervios, no van a titubear, joven. Su voz la tienen que proyectar fuerte, clara, sin necesidad de gritar, pero tienen que ser así. Para que tengan ustedes un lenguaje fluido, sin titubear, sin que les falte una palabra, un consejo es que siempre vayan leyendo. Vayan leyendo constantemente. De los libros que les dan los docentes, leanlos. Esa forma que está escrito, los libros, ha sido revisada por literatura. Cualquier libro de matemáticas, de estadística, todos los libros han sido revisados, así que ahí nosotros podemos aprender ortografía, sintaxis, la forma de ordenar las palabras, dónde van las comas, las puntuaciones, todo eso lo podemos aprender a leer. Además que enriquece nuestro vocabulario. Y si alguien no entiende una palabra, busquen en el diccionario, pueden buscarlo en internet, o descargarse alguna aplicación. Lo mejor es tener de la Real Academia Española de Lenguas, que es la que rige nuestro idioma, se descargan esa aplicación y ahí buscan alguna palabra que no saben y les va a salir la traducción. De esa manera, si es que ustedes saben qué significan las palabras, van a poder usarlas sin miedo y sin equivocarse, sin que la gente se ría, jajaja, jajaja, pero ¿de qué está hablando si es que usan mal un término? Entonces no usen los términos por imitar, busquen su significado y recién usenlos. ¿Ya? De esa manera les aseguro jóvenes que de aquí a cinco años van a poder salir hablando perfectamente, van a poder expresar sus ideas bien, y eso es muy importante. Eso es parte de saber demostrar que son profesionales competentes. ¿Ya? Saber expresarse. No sirve mucho si es que conocen todo el conocimiento del mundo, pero no saben expresar que lo saben, ¿no es cierto? Entonces tienen que practicar bastante. Para eso tienen muchas, muchas disertaciones, muchas exposiciones, y siempre que alguien, que el docente les pregunte, respondan, con educación, con cortesía, y siempre traten de mejorar la forma de expresarse, al hablar y también a la forma de escribir. No se acostumbren a escribir abreviando en WhatsApp, en las redes sociales, hasta en esos lugares acostúmbrense a escribir correctamente. ¿Ya? Porque los malos hábitos se adquieren rápido, pero también los buenos hábitos se pierden rápido. ¿Listo? No pierdan su ortografía, porque es horrible que un profesional escriba horrible sin H. Es horrible. ¿Listo? Y si ustedes escriben mal cuando estén dirigiéndose a sus jefes, van a decir, ¡ay, esta persona me da asco leer lo que escribe! No porque escriban majaderías, sino porque puede que escriban con una pésima ortografía, jóvenes. Sus celulares tienen corrector de ortografía. Vean si tienen razón el celular antes de escribir, antes de mandar los mensajes mal. No agreguen al diccionario de su corrector del celular palabras que no son correctas. ¿Ya? Acostúmbrense a no comérsela S al final de las palabras. No la cambien por J, no digan pues. ¿Listo? Eso es hablar con buena dicción. Significa no comernos las letras de las palabras. Significa no cambiarlas por otras palabras que no son. Porque de esa forma se está deformando nuestro lenguaje. ¿Ya, jóvenes? Y es mucho mejor si ustedes como profesionales pueden expresarse correctamente. ¿Ya? Entonces, como pueden observar, hay un tercer grupo, un cuarto grupo de competencias, que es la de saber convivir, saber vivir en grupo, en sociedad. Nosotros ahorita estamos en un grupo pequeño que es el grupo uno de la carrera de administración y gestión pública. Pero pertenecemos a una nueva familia que es la de la universidad. Entonces, tenemos que participar en las actividades de la universidad. Si es que hay desfiles cuando ya termine la pandemia, hay que participar, hay que sentirnos contentos de pertenecer a esta universidad. Ojalá algún día tengamos nuestra propia Universidad del Chaco, pero mientras tanto estamos como en la casa de nuestros papás, en la Universidad de Juan Miguel Saracho de Tarija. No vamos a renegar de nuestros papás y no tenemos que sentirnos bien. Cuando ya tengamos nuestra propia casita, cuando tengamos nuestra propia universidad, que sea nuestra de aquí del Chaco, nos vamos a sentir mucho mejores todavía. Pero hasta que eso ocurra, ustedes siéntanse muy bien de salir profesionales de aquí de la Jóvenes del Saracho, jóvenes. ¿Listo? Entonces, observen, hay cuatro grupos de competencias. Saber el conocimiento, lo que tenemos que estudiar y aprender. Saber hacer, es decir, saber resolver problemas, saber expresarnos, saber desenvolvernos bien, con educación, cortesía. Saber actuar como profesionales, con todos esos valores. Y saber convivir. Esto de saber convivir significa saber convivir en nuestra sociedad, porque nosotros no vivimos en una isla, no somos personas aisladas, sino que vivimos conviviendo con otras personas en la sociedad. ¿Ya? Y les informo, jóvenes, que todo esto se evalúa en la universidad. Todito esto se evalúa. ¿Ya? Aquí yo les tengo este porcentaje. Voy a fijarme si es el correcto. Sí, es el correcto. Entonces, tengo estos porcentajes de evaluación. La asistencia y participación, 10%. Las tareas y prácticos, 15%. Los trabajos de investigación, 10%. La extensión universitaria, que es participar en las actividades de la universidad, 5%. Las pruebas presenciales, pruebas virtuales, en este caso, 60%. ¿Ya? La asistencia y participación. Se califica que sean puntuales. Su participación en todas sus participaciones, que sean respetuosos, que sean educados, amables, sean tolerantes, sean honestos. Todo eso se califica en la asistencia y participación. Las tareas y prácticos. Nos calificamos la puntualidad con la que presentan las tareas y prácticos, la responsabilidad, que lo hayan hecho bien, ordenado, limpio, que sean honestos y no se hayan copiado, que tengan la disciplina. En los trabajos de investigación también. Además, en los trabajos de investigación y en las tareas, también se califica la competencia de que hayan sabido hacer, resolver, hacer los ejercicios. Entonces, se califica. En la extensión universitaria, se califica el que sepan convivir, el que sepan participar en las actividades de nuestra sociedad y, en nuestro caso, de la universidad. Y las pruebas presenciales califica el conocimiento y califica el saber aplicar ese conocimiento. Además, califica la puntualidad, la responsabilidad, que asistan a la hora del examen, que sean puntuales, que sean respetuosos, que tengan honestidad, que no copien. Entonces, todas estas cuatro competencias, ahora sí se califican. Cuando yo estaba en la universidad, solo se calificaba pruebas y tareas. Nada más. Y en algunas materias, solo se calificaba exámenes, que era el 100% de la materia. Nada más. Entonces, todo eso se califica, jóvenes. Yo les quiero preguntar, ¿están de acuerdo con estos porcentajes? Sí, Lizen. Sí, ¿están de acuerdo? Ya. Es un porcentaje. Después de varios años, lo he ido modificando poquito, poquito, poquito. Entonces, ¿está bien? A mi parecer, Lizen, podríamos modificar lo que es el 60% de las pruebas, que serían virtuales, un 50%. Y ese 10% de lo que sobra, ir viendo más o menos entre tareas prácticas y trabajos, podríamos rellenarlo también. Es mi opinión. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿O qué opinan? A ver, participen. Sí, estoy de acuerdo con mi compañera. ¿Alguien más? Sí, Lizen. Yo igual. Igual estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, licenciado. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí, de verdad. Y ya. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una demostración de negociación. Ustedes están pidiendo que le baje 10% a las pruebas, pero yo les voy a decir, le bajo solo 5 y le pongo esos 5 a tareas. ¿Les parece o no les parece? Sí, sí. Sí, dice. Sí, sí. Y yo les hubiera... Él les va a decir. Entonces, les hubo a 70 el examen, les hubiera dicho, si no hubieran aceptado mi negociación. ¿Ya? Lo que les estoy mostrando es una técnica de negociación. Para que la negociación sea exitosa, uno tiene que ceder y el otro también un poco. En cambio, si yo hubiera aceptado que ustedes se ganen, bajen aquí al 50% y yo cedí el 10% sin recibir nada de la negociación, entonces no me hubiera sentido muy bien. En sus negociaciones jóvenes siempre tengan previsto que puede haber un regateo del valor que esperan. Entonces, no apunten justo a lo que quieren, sino aumentenlo un poquito para que en la negociación sepan cuánto tienen que bajar. ¿Ya? Entonces, eso es para que los dos sepamos que hemos ganado. Ah, yo he ganado y hemos bajado un poco el examen y hemos subido a tarea. Y yo voy a decir, ah, yo no he cedido por completo, he cedido solo un poquito y les ha aumentado un poco la tarea. ¿Ya? Entonces, miren, eso no es de matemáticas, pero les sirve a ustedes para que puedan actuar como buenos profesionales, justos y no tengan esa situación de que, ah, yo te gané y siempre le ganamos al docente. ¿Ve? Entonces, eso quiero que aprendan. Es una técnica de negociación que les puede servir para su vida profesional y personal también. ¿Ya? Entonces, cuando le digan al docente, ah, ingeniero, podemos cambiar esto, o licenciado, podemos cambiar esto, sepan que algunos les van a decir, no, no puedo, no puedo porque ni el sistema me deja. O va a decir, bueno, pero no puedo ceder tanto como ustedes han dicho. O puedo hacer eso, pero les voy a dar una tarea extra. ¿No es cierto? Entonces, prepárense. Vamos a modificar. Aquí, en pruebas 55 y 20 para tareas. ¿Le está bien así? Sí. Sí, está bien. Está muy bien. Ahora les voy a continuar explicando. Nuestras clases son hasta el 20 de julio. Termina el semestre el 20 de julio. Pero las clases en sí van a ser más o menos hasta el 20 de junio. En ese periodo se va a calificar todo esto durante todas las clases. Asistencia, participación, tareas, prácticos, la investigación, la extensión y las pruebas. Todo y todo esto. ¿Ya? Y van a sacar una nota. Entonces, las posibilidades son. Bueno, ahorita mismo les digo. Todos los que asisten a las clases, ya sea presente en el momento de la clase o si no pueden porque trabajan, pero luego ven el video. Porque todas las clases yo las voy a grabar y las voy a cargar a Moodle. Y también les voy a ir pasando a WhatsApp. ¿Ya? Entonces, miren, los que su nota sea menor que 40 puntos, esas personas están reprobadas. Ellos tienen que inscribirse al año a la misma materia para volver a cursar. ¿Listo? O hace el curso de verano o algo. Esas personas no aprueban, esas personas reprueban. Pero todos los que vienen a clases, participan, hacen sus tareas, hacen los trabajos de investigación, participan en las actividades de la universidad, han estudiado haciendo estas actividades, estando en clase, participando, haciendo las tareas o el trabajo de investigación, están estudiando. Como han estudiado ahí, en el examen, ya aunque se saquen 10 puntos, no se aplazan. Van a sacar más de 40. Entonces, hagan todas las actividades. ¿Listo, jóvenes? Entonces, las personas que asisten a la clase o ven los videos y cuando están viendo el video, dice el docente, bueno, hagan este ejercicio, agarran su cuadernito, o ponen pausa el video y hacen el ejercicio, todas esas personas van a tener más de 40 puntos. ¿Listo? Entonces, su nota puede que esté entre 40 y 50. Es el primer caso. Cuando la nota está entre 40 y 50, tienen dos oportunidades para aprobar. A ver, ¿qué pasa? En este periodo, hasta el 20 de junio, su nota, sobre 100%, se la divide entre 2. Digamos que sacaron 45. Se divide entre 2 y se volvió 22.5. Para aprobar necesitan 51. Para aprobar necesitan otro 22.5, un 23. ¿Ya? ¿Qué significa? Que necesitan en otro examen sacar 23 por 2, un 46, un 56, algo así. ¿Ya? Entonces, estas personas tienen dos exámenes. La segunda y tercera mesa. Tienen esos dos exámenes para tratar de aprobar la materia. De esta nota que hayan sacado, dan esos exámenes de mesa sobre el 50%. Es decir, ese examen va a valer sobre 100, pero esta nota se divide entre 2 y ese examen de mesa se divide entre 2. Se van a dividir 50 y 50% de su nota final. Entonces, para aprobar, la nota que saquen acá, más la nota que saquen en la mesa, tiene que sumar más de 100, para que al dividir sea por lo menos 51. ¿Listo? Digamos que sacaron 45, en la mesa necesitan mínimamente 57. 45 más 57, 102. Entre 2, 51, ya aprobaron la materia. Si sacaron 45 y en las mesas sacan 30 y luego sacan 20, 45 más 30, 75 entre 2, 37.5, reprueba. Ya, entonces, la nota que saquen aquí, más la de la mesa, tiene que sumar más de 102, para que aprueben. Si su nota está entre 50 y 80 puntos, desde ahora hasta junio, hasta el 20 de junio, entonces ahí ustedes tienen primera, segunda y tercera mesa. Tienen tres exámenes para tratar de acumular la nota que les falta para llegar a 51. ¿Listo? Digamos que tienen 70, y en el primer examen sacaron 40. 70 más 40, 110. Entre 2, 55, ya aprobaron. ¿Listo? Finalmente, los que tengan más de 80 puntos, su nota es mayor que 80 puntos, desde ahora hasta junio. Esas personas se eximen y la nota que hayan sacado aquí se repite y su promedio es esa nota. Digamos, 85, se repiten como nota de mesas, 85 y su promedio final es 85. Tienen 80, se repite, su nota final es 80. Ya no tienen que dar ningún examen de mesas. ¿Ya? ¿Me han entendido cómo es la evaluación, jóvenes? Sí. ¿Ya? Entonces, consejo desde ahorita. Hagan todas estas actividades, vengan a la clase, participen en la clase, hagan las tareas, hagan los trabajos de investigación, participen en las actividades de la universidad y estudien. Aparte de venir a clases y hacer sus tareas, estudien, repasen un poquito más y les va a ir bien. ¿Listo? Traten de apuntar aquí, al más de 80. Por ahí quedan con 75 y es más fácil obtener unos 27 puntitos más en el examen para aprobar. ¿Ya? Bueno, eso, jóvenes, entonces, eso quería explicarles sobre las calificaciones. Y, en base, son, después, ah, esto es de, bueno, bueno, sí, les voy a mostrar. Bueno, jóvenes, yo he sacado un libro de álgebra, les decía al principio cuando me presentaba, y ese libro de álgebra tiene varios temas de lo que nosotros avanzamos en la materia de matemáticas 1. Nosotros en matemáticas 1 hemos visto que vamos a estudiar lógica proposicional, vamos a estudiar relaciones, funciones y límites, relaciones, funciones y límites. ¿Ya? Entonces, en este libro de álgebra universitaria, tres de sus temas están contenidos en nuestra materia. Este libro yo lo he escrito, se venden 60 bolivianos, pero si alguien lo quisiera, yo se lo doy como soy el autor, se lo daría en 50 bolivianos. Y para que no gasten comprando otros libros, yo les obsequiaría los dos temas más que avanzamos en la materia. El tema de números reales e inequaciones y el tema de límites, eso se los imprimiría a colores. ¿Ya? Si es que alguien quisiera, luego me avisa o lo publico en el grupo de WhatsApp, los datos, para ver para los que quieran adquirir el libro. ¿Listo? En este librito yo les doy consejos, como les estaba hablando acerca de cómo dormir, cómo descansar, cómo tienen que estudiar, cómo tienen que prepararse para los exámenes, cómo tienen que hacer durante el examen para no tener nervios, para responder bien. También, algunos consejos de ese estilo, producto de mis 10 años de experiencia como docente y producto de mis estudios de educación superior. Entonces, si alguien quiere, me avisa. Pueden hacer transferencia bancaria y luego pueden pasar por mi domicilio, aquí en la FON23, para que yo les entregué. ¿Ya? Si alguien quiere el libro, luego me avisa. ¿Ya? Pero, terminemos de ver esta presentación del plan de trabajo. Estábamos acá. Estábamos acá. Entonces, hemos dicho 55% para... 55% para examen. Y 20% para tareas. ¿Ya? Las tareas casi cada clase les voy a dar, la tienen que hacer en sus cuadernos y para el día del examen les voy a decir qué ejercicios tienen que pasarlos en limpio para mandármelo para el día del examen. ¿Por qué hago eso? Para que cada día vayan haciendo la tarea. ¿Y por qué les digo que solo unos cuantos lo pasen en limpio? Para que repasen para el examen. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ya está explicado. Buenísimo. Esas, solo quedaría la bibliografía. Profe, una pregunta. Para los que quieren comprar el libro, pero, por ejemplo, yo no tengo cuenta en el banco, ¿cómo podríamos hacer? Cuando vengan a recoger, ahí nomás me pagan. ¿Ya? Me dicen cuándo están viniendo. Si alguien quiere que se lo dedique el libro, me avisan y se dedico con su nombre. Y cuando vengan, ahí me cancelan. Bueno. Si no estoy, dejo acá en la casa para que mi esposa les entregue. Entonces, la bibliografía que vamos a avanzar son la de mi libro, de Álgebra Universitaria 1, también la de Chungara, Álgebra Básica. Nuestra materia es una mezcla de Cálculo 1 y de Álgebra 1. Por eso hay algunos libros de Álgebra y algunos libros de Cálculo. ¿Ya? Entonces, está el Chungara de Álgebra Básica, está el libro de Gutiérrez de Álgebra 1, está el libro de Gutiérrez Moreno, de la práctica del cálculo diferencial e integral. Está el libro de Hoffman, Bradley y Rosen, de Cálculo Aplicado para Administración y Economía, para la parte de funciones y límites. Está el libro de Larson y Edwards, para funciones de una variable. Está el libro de Armando Rojo, sobre todo para el tema de lógica. Está el libro, el diccionario de Velázquez, que es un diccionario de matemáticas. Está el libro de Sylvie Dewar, para la parte de un poquito de Álgebra y de Lógica. ¿Ya? Entonces, están mezcladitos. Son varios libros, algunos tienen dos, tres capítulos de lo que vamos a avanzar. Si gustan, en mi libro están tres capítulos, pero yo les regalo los otros dos. El de Números Reales e Inecuaciones y el de Límites. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna duda o alguna consulta? Si tuvieran alguna duda o alguna consulta, jóvenes, este programa analítico ya como está guardadito, como ya hemos corregido, lo voy a cargar a Moodle. Enseguida también voy a cargar el video de la clase, lo que hemos avanzado el día de hoy. Y así voy a hacer para cada clase. Para cada clase voy a cargar el video de lo que estamos avanzando. ¿Tienen alguna duda o consulta, jóvenes? La siguiente clase ya comenzaríamos con Lógica Proposicional. Vamos a comenzar con Lógica Proposicional. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la lógica, el surgimiento de ese lenguaje matemático. Ahora, jóvenes, esta es su primera clase, su segunda clase, tercera clase, cuarta. Primera. ¿No han pasado ayer? No. No. No han vio a la clase, dicen no. Tampoco. Bueno, ya. Lo bueno es que ya estamos comenzando. Entonces, he sido el primer docente que han tenido ya en la universidad, aparte del preuniversitario. Sí. ¿Qué les parecen estas clases virtuales, jóvenes? Bueno. Son buenas las clases, pero de experiencia a mi persona, yo preferiría asistir a clases que sean presenciales. Ajá. Sí, es más, no se puede comparar una clase presencial con una clase virtual, pero estamos haciendo el esfuerzo ustedes, nosotros, para cuidarnos y para cuidar a nuestras familias. Tal vez ya a mediados del semestre volvamos a clases semipresenciales, por lo menos unas clases presenciales, tal vez reduciendo el tamaño de los grupos, tal vez dividiendo en algunos grupos. Pero, a partir de ahora, tengo entendido que se va a complementar por el material de las clases virtuales. La ventaja de las clases virtuales es que si alguien no puede asistir justo en la hora de la clase, tenemos la ventaja de grabar la clase, cargarla en Moodle, y luego esa persona por ahí trabaja o por ahí tuvo algún contratiempo, no pudo estar, ya puede ingresar en otro horario, ver lo que se avanzó. Pero lo importante es que se esmeren, que agarren su cuaderno, su lápiz, cuaderno, y ni bien hay ejercicio, aunque sea en video, poner pausa al video y comenzar a resolver el ejercicio. La otra ventaja es que si no entendieron algo, ahí está el video, pueden subir al video, verlo, ver en el minuto en el que tuvieron más o menos el contratiempo, por ahí en la casa los vieron solo sentaditos ahí, les dijeron, ya, anda, mete al perro, o está haciendo mucho ruido, dale su comida al perro, hace mucho ruido, tal vez se hayan distraído un momentito. Entonces, para eso nos sirve para recapitular, ¿ya? Yo voy a tratar de esforzarme por mandarles videos de mí escribiendo en la pizarra para resolver algunos ejercicios, para que vean cómo se resuelve. A ver, terceros, ¿tiene alguna pregunta? Pregunte, por favor, les agradezco que pongan ese mensajito de levantar la mano. Si no les atiendo ese rato, no me di cuenta, abran el micrófono y digan con educación y cortesía. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Sí, terceros? Quería preguntar si va a pedir algún material para esta materia. No, podría ser el libro, pero no es obligatorio. Pero si gustan, sí les recomendaría para que tengan un material de apoyo, para que tengan ahí ejercicios. En el libro hay ejercicios resueltos, hay ejercicios propuestos, hay modelos de exámenes, eso. Después, solamente su cuaderno, mejor si es un cuaderno cuadriculado, lápiz, bolígrafo, reglita, para que lo hagan ordenadamente, ¿ya? Lo que les recomendaría es que tengan un espacio de trabajo, como ahora las clases son virtuales en la casa. Un espacio de trabajo destinado para estudiar, para que también la familia se dé cuenta y sepa que cuando están en esa mesita, están en clases. No están jugando, no están whatsappeando, ¿ya? Calculadoras no les pido porque en esta materia vamos a tratar de hacer los cálculos manuales. No necesitamos hacer cálculos con calculadora. Si alguna vez necesitamos, yo les voy a decir, ¿ya? Tal vez para otras materias necesiten. ¿Alguna otra duda, jóvenes, o consulta? ¿Ya han formado su mesa directiva, jóvenes? No, no, licenciado. ¿Sería usted que se formen su mesa directiva? Todavía dicen, porque como con usted estamos la primera, el primer licenciado que pasamos clases, entonces igual, creo que igual fue el primer licenciado que nos dijo que cuando entramos a Módele podemos registrarnos ya en el grupo de WhatsApp, entonces ese es el primer grupo que tenemos también. Ya, yo les recomiendo, vayan armando su mesa directiva, ahorita son 24 de ustedes. Entonces, bueno, son los que más responsablemente han comenzado desde la primera clase. Tal vez en el transcurso de la semana vayan acoplándose más compañeros. Entonces yo les recomiendo tal vez ir haciendo un intento, ir conociéndose. Yo los puedo dejar con las cámaras, les puedo dejar esta sesión de videoconferencia abierta. Sé que su próxima clase en teoría es a las 11 de la mañana. Vayan viendo en Módele, por ahí, ahí les ha cargado el docente las instrucciones para entrar al grupo de WhatsApp, porque no hay listas. Nos dieron la instrucción de crear los grupos de WhatsApp y de esa manera comunicarnos con ustedes. Pero como no había, yo he creado el grupo de Módele y ahí les puse el enlace del grupo de WhatsApp. Fue necesario el contacto de un compañero de ustedes que me contactó inicialmente para ver lo del grupo. Gracias a ese contacto creé el grupo y ya lo mandé al grupo de Módele. Se compartió a través de su compañero o su compañera. Pero ya a partir de ahora, todas las comunicaciones, yo les agradecería que sea por el grupo nada más. Eso jóvenes, entonces yo los dejaría con la sesión abierta para que ustedes se puedan conocer, puedan compartir.